¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Espero que muy bien! Bueno chicos, hoy día les traigo el review y el unboxing de estos productos de Ulanzi que son sistemas Quick Release que facilitan realmente tu vida vamos a partir primero con este producto que vendría siendo una galleta Quick Release que puede ser montada en un trípode o en un gimbal o en cualquier otra cosa que tenga un hilo de un cuarto y lo pueden ver acá como pueden ver tiene acá el hilo de un cuarto que puede ser retirado y usarse en tres cuartos acá podemos ver un seguro que al levantarlo y girarlo hacia arriba se genera un sistema de bloqueo para que la galleta no se mueva en caso de que se llegue a deslizar o presionar sin querer vamos a quitar el seguro y acá al presionarlo pueden ver que se desliza la galleta puede ser ubicada así, así en cualquier dirección más que nada aquí tenemos el otro sistema Quick Release que es para poder colocarlo en un bolso o mochila y se los voy a mostrar ahora mismo este es un sistema que funciona por presión uno lo retira de esta manera quitando estas mariposas uno lo engancha así en su mochila al igual que el otro sistema Quick Release tiene acá un seguro de bloqueo un candado cerrado nosotros al tirar esta brillita y girarla se bloquea entonces ahora nosotros al presionar se retira la galleta y se engancha este sistema no trae un hilo de un cuarto porque es solo para engancharlo en un bolso o en una mochila este sistema es realmente cómodo yo ya lo he usado antes en otro producto muy similar que es de la marca Peak Design es realmente cómodo porque puedes llevar la cámara en tu torso retirarla, poder sacar un par de fotos, engancharla y no tienes que ir con la cámara colgando como en una correa yo lo recomiendo al 100% este producto para la gente que hace trekking y necesita llevar la cámara siempre a mano yo en un viaje que hice a Perú usé un sistema súper parecido y me fue de mucha utilidad porque siempre tenía la cámara a mano y no era molestoso tenerla en mi cuerpo no iba golpeándome, no iba estorbando entonces se los recomiendo mucho este producto y este otro producto del sistema Quick Release que es para enganchar nuestra correa de la cámara y poder retirarla rápidamente y bueno, se la puedo mostrar ahora mismo y bueno, este sistema de Quick Release es para poder enganchar nuestra correa de la cámara y poder retirarla fácilmente es exactamente el mismo sistema como pueden ver acá tiene el sistema de bloqueo, igual que el otro y al igual tiene unos topes para que no pase de largo estos productos tan pequeños, aunque no lo creas, te van a desmuever mucho tu tiempo de trabajo si necesitas pasar de tu gimbal al trípode, es solo tener la galleta en la cámara y poder pasar de un sistema al otro sin necesidad de estar volviendo a atornillar cada galleta solo necesitas una enganchas ahí retiras este y vas a la otra vas al otro producto y vas cambiando de una manera muy rápida vas cambiando de esta manera súper rápida y aquí ahora tenemos la correa este producto se lo recomiendo a cualquier filmmaker le va a solucionar realmente la vida porque estás en una grabación con muy poco tiempo donde realmente tienes solo una jornada para grabar y tienes que pasar de tu gimbal a tu trípode y en una lata realmente es desagradable porque vas a tener que volver a recalibrar todo porque vas a tener que volver a posicionar tu galleta en la posición que estaba pero con esto realmente no porque tú tienes uno de estos en el trípode y el otro en el gimbal tú esta galleta la tienes enganchada en tu cámara la tienes enganchada en tu cámara sacas del gimbal sin mover ni un seteo del gimbal y lo ubicas en el trípode y después si tienes que grabar esa toma en gimbal simplemente quitas el quick release lo enganchas en el gimbal nuevamente su otro sistema quick release y estamos listos a grabar realmente no pierdes nada de tiempo es súper rápido si hubiera sabido de esto antes lo hubiera comprado sin dudar estos sistemas quick release los pueden encontrar acá abajo en la descripción en la página de Ulanzi y bueno espero que les haya gustado este nuevo video no olviden suscribirse valorar y comentar que les pareció le quejo acá abajo en mis redes sociales para que puedan ver lo último que voy haciendo y no olviden darle me gusta y en suscribirse y nos vemos en un próximo video ¡Ciao!